Ahora soy peor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes es Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco Y bienvenidos nuevamente a mi canal de Youtube Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes me lo escribieron Ahora les voy a dar Los secretos de la rutina de abdomen La verdad es que ustedes se dieron cuenta Me puse un bodoque dentro del hexatlón Y ya recuperé casi mi cuerpo al estar entrenando Entonces quiero darles una rutina de ejercicios Porque me lo han dicho, me lo han pedido Le han escrito de cómo poder marcar el abdomen Mucho, mucho, mucho tiene que ver La alimentación y el entrenamiento Pero también la constancia El estar trabajando diario El hacer los ejercicios de abdomen Y por eso ahorita les voy a dar esta rutina Que la hago aparte de mi entrenamiento normal Para poder recuperar más rápido el cuerpo Y como saben muchas de las fotografías Las tomo en traje de baño Y no quiero que se me vea esa lonjilla Les voy a dar cuatro ejercicios De los cuales vamos a trabajar abdomen superior Lateral y abdomen bajo Y uno que va a ser general El primer ejercicio es súper sencillo Muy básico Lo han de haber visto millones de veces En todas las películas Desde la de Rocky Balboa Pero se los voy a dar Porque en serio funciona La manera más fácil es Fusionando las piernas Pusen las manos Los pones en el cuello Hacemos uno Dos Tres Cuatro series De veinte repeticiones Lo importante aquí Es que no levantes la cadera A la hora de subir Aquí siempre mantienes la cadera abajo Y la fuerza no tiene que ser Que te jares el cuello Muchos dicen Que este ejercicio es malo Porque te jalas el cuello Si te jalas el cuello Pues supuesto que sí Pero todo el trabajo va aquí Puedes hacerlo con las manos aquí Con las manos aquí Y el trabajo Tiene que ser Aquí Mira Aquí Aquí Píntame Jack Como a una de tus chicas francesas Píntame Redíquenlo al pintor El segundo ejercicio Es para trabajar El abdomen de aquí De lado Los laterales Para que se te marque Esto de acá Y esto que bajas El traje de baño Y es sencillo igual Cruza los brazos Detrás de la cabeza Y dice ¡Uno! Lo puedes hacer así O así Si haces un poquito más En esta posición Trabajas más el abdomen de aquí Y si lo haces más lateral Trabajas más la parte de aquí Puedes hacer 10 Y 10 Igual 4 series De 20 repeticiones Tercer ejercicio Este es para trabajar El abdomen bajo Para que se te vean Las entradas Las mujeres que usan bikini Y los hombres Para que no se vean aquí Con la panza chelera Y se desmarque ahí Los voy a poner sencillo Que es los brazos aquí abajo Para que mantenga su cojo Y le equilibre la fuerza Y estiramos las rodillas Es importante estirar las rodillas Y subimos las piernas Hasta aquí No necesita llegar hasta arriba Y así Aquí se ve como El trabajo viene aquí abajo Y un poquito también aquí arriba Pero La fuerza se debe de sentir Aquí Para que no crean Que solo hice Unos cuantos ejercicios Para el video Miren Aquí está el sudor Que comprueba Que sí estoy haciendo Las abdominales Junto con ustedes Tenemos que sufrir Juntos Cuarto y último ejercicio Bueno Ahorita se va a trabajar Todo Tanto la parte superior Como la inferior Este es un poquito Más complicado Pero Ustedes Entonces Flexionamos las piernas Y tronca al mismo tiempo Así Si usted ya Se cree Con más nivel Puedes hacer las cruzadas Así Pero eso ya es nivel Nivel 3 Principiantes Igual Si cansa Si el esquema Es que está funcionando Si no sienten nada Dicen Que fácil está Es que lo están haciendo mal Le tienen que quemar Tienen que sentir Que se pone duro el abdomen Que se pone caliente Y es así Que están trabajando Son ejercicios muy sencillos Muy fáciles Pero lo que requieren Es constancia Diario Diario Están los trabajando No vas a ocupar Más de media hora Haciendo terminales Los puedes hacer En la mañana O en la noche Dentro del extracrón No se dieron cuenta Que no me quitaba Mi playera No era porque Quisiera que mi nombre Estuviera todo el tiempo En televisión Sino porque la verdad Sentí un poquito De inseguridad Yo estoy acostumbrado A estar en traje de baño A siempre tener un cuerpo Bastante marcado Por los años Que llevase en ejercicio Y después de estar Este tiempo En el extracrón La mala alimentación Y no tenía el trabajo Que regularmente hago Mi cuerpo se empezó A desmarcar Y la verdad Es que ya no quería salir Sobre todo En televisión A nivel nacional Enseñando esos kilitos Entonces saliendo Del extracrón Me di a la tarea De entrenar Como normalmente Entreno Para estar al 100% Para mis competencias Pero sumado a eso Aumenté esta rutina De abdominales Para estar Marcado mucho más Rápido Ya han pasado Casi 6 meses De que salí Del extracrón Y bueno Ahora ya recuperé El cuerpo Me costó No crean que es fácil Hay días que la verdad Estoy cansado Y no quiero hacer Abdominales Pero yo sé Que si quiero Recuperar el cuerpo Y quiero estar Como a mí me gusta Requiere trabajo Y dedicación Así que Les doy la rutina Ese es mi consejo Háganla Sean constantes Trabajen muy duro Y van a ver los resultados Espero les haya gustado Esta rutina Por favor Sigan mi canal Compartan Denle like En la cajita de descripción Pues ya saben Escríbanme Lo que quieran Si quieren alguna rutina De malteadas De alimentación O de algún otro ejercicio De brazos De piernas Ahí está Gracias por seguirme Espero les guste Y nos vemos En la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!